En Virrey del Pino, esto es Partido de la Matanza, exactamente en el cruce de la Ruta 3 y el kilómetro 35, donde hay muchas familias que todavía no pudieron volver a sus casas producto de las tormentas del fin de semana, que han dejado este barrio completamente inundado. Son más de 7 cuadras en total las calles que todavía están inundadas y la situación es muy difícil porque la gente ha perdido absolutamente todo. Están pidiendo ayuda, necesitan desde pañales hasta lavandina, frazadas, colchones. Todo lo que se les ocurra aquí en este lugar es bienvenido porque todavía esta gente ni siquiera sabe lo que perdió, no pudo volver a su casa. Voy a acercar a los vecinos del barrio Nicol, del Partido de la Matanza, que recién me contaban la situación compleja que están viviendo muchos de sus compañeros que están en una escuela y no les llega nada de asistencia. Yo soy la representante de 210, tengo 300 personas abocadas ahí, gente descapacitada, chicos enfermos, el hombre descapacitado que lo tuvimos que sacar, mujeres de más sobrepeso también que lo tuvimos que sacar. No nos ayuda el municipio, necesitamos de todo corazón, les pido a la gente que nos pueden donar ropa, calzado, frazada, colchón, alimento. Todo va a ser bienvenido. Agua, no tenemos agua para tomar. Hay muchos chicos que están con un principio de tos. Estamos de ayer sin comer porque no nos mandan alimento, no nos mandan leche, no nos mandan pañal, no nos mandan... Hay chicos que están desnutridos. Yo quisiera decir que por favor, la gente que puedan colaborar, que colaboren porque somos muy humildes. Nos perdimos todo, no tenemos... Hoy por hoy no tenemos que ponernos calentando el cuerpo. Hace dos noches que estamos en el colegio de 210. Por favor, le pido a los que están más allá, los que puedan ayudar, que se acerquen, que nos traigan, bienvenido sea. ¿Te puedo molestar? Están refugiándose acá abajo del puente, no pueden volver a su casa, me imagino. No, agua ayer hasta la cintura dentro de la casa. ¿Cuánto vivís de acá? No, yo estoy a una cuadra para adentro, pero ya una cuadra con el agua a la cintura, más para atrás era el agua hasta el cuello, más o menos. La gente llorando, con los nenes en brazos, todo mojado, que perdieron todo. ¿Pudiste volver a tu casa? No, todavía no, si bajó el agua acá, pero allá todavía hay agua. No sabés ni siquiera con qué panorama te vas a encontrar, no pudiste sacar nada más que salvar la vida de ustedes y salir corriendo. Tal cual, tal cual, con lo opuesto. Se acercaron a una señora, ¿cuántos años hace que vive en el barrio? 40. 40 años, ¿cuántas inundaciones pasó? Ya perdí la cuenta, ahora quedaron mis dos hijos y están igual. Pero es así, Matanza va a seguir siendo igual. Ya te conformás, 40 años esperando que arreglen ese arroyo. ¿Cuál es el arroyo que tienen cerca de su casa? El Morales. El Morales, acá lo tienen esos dos cuadras. A mí ayer lo que me partió el alma, unos chiquitos que estaban acá sentaditos, cuatro chiquitos, piel de gallina, todos mojados, y eso no se puede superar. A mi edad no se puede.